...de la República, porque allí se le ha dado el visto bueno a la renuncia de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de Colombia. El legislativo le dio vía libre para que pueda ser candidato presidencial en 2018. Justamente José Polanco nos tiene las reacciones. José, cuéntenos adelante. Hola, muy buenas noches. En un comunicado, el saliente vicepresidente Germán Vargas Lleras manifestó que renunció por prevención. Veamos qué fue lo que dijo. A través de este comunicado, el hoy ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que no sabe si será candidato a la presidencia en los comicios de 2018. Aunque no he decidido todavía si participaré del próximo debate electoral, en cumplimiento de la nueva norma presenté mi renuncia para no quedar inhabilitado, si así lo hiciere. Lleras agradeció al gobierno nacional por el apoyo como funcionario público, pero criticó la inhabilidad impuesta en la reforma de equilibrio de poderes. Cuando fui elegido vicepresidente y cuando me posesioné, no existía inhabilidad alguna para desempeñarme en el cargo durante todo mi periodo. Luego me impusieron una de un año. La próxima semana el Congreso hará oficial la sucesión del cargo al general en retiro, Óscar Naranjo. Por otro lado, esto fue lo que se vivió durante la votación de la carta de renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por el sí, 74 votos electrónicos, dos manuales del senador Gerlen y del senador Mora. Total por el sí, 76 votos. Ha sido aceptada la renuncia al señor vicepresidente de la República con las formalidades de ley. Congresistas al finalizar la votación reaccionaron al respecto de la renuncia del vicepresidente. Nadie se opone y yo lo que creo que es también un reconocimiento a una excelente labor que le ha desarrollado. No, esto era como una especie de crónica de una renuncia anunciada y de una aceptación prometida. Yo creo que es importante que el candidato que teníamos siendo candidato desde la vicepresidencia de la República ahora sea candidato desde el asfalto, como estamos todos, haciendo campaña en igualdad de condiciones. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, citó a la próxima semana el día miércoles para dar anuncio del nuevo vicepresidente que sería el general Óscar Naranjo. Con nosotros seguiremos muy atentos a cualquier información. José Miguel Polanco, Cable Noticias.